El Banco de Alimentos de los Mochis IAP invita a participar en su torneo de golf para recabar fondos económicos que permitan sostener la operación de sus programas encaminados a disminuir la pobreza alimentaria. María Aurora Orduño Almeida, director operativa del Banco de Alimentos, resaltó que este 2019 cumplen 20 años trabajando arduamente en los cinco municipios del norte de Sinaloa en beneficio de las familias más vulnerables. Esto es un evento como parte de recaudación de fondos que tenemos en el año para poder sostener los programas que se manejan. Nosotros este año cumplimos 20 años, estamos apoyando a más de 12 mil personas mensuales, 120 toneladas rescatadas y otorgadas a nivel norte de Sinaloa, Aome, el puerto de Sinaloa y Sinaloa de Leiva. No quiero dejar de lado a todos los aliados de causa, este año logramos tener 34 patrocinadores que son quienes están haciendo que este torneo se realice. El torneo de golf Banco de Alimentos 2019 contará con la participación hasta el momento de 75 deportistas de Los Mochis, Guasave, Navojoa y Ciudad Obregón. El evento deportivo consistirá en la competición, convivencia, premiación y rifas. Además se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría. Para Fórmula y Luz Noticias, Jessy Jauregui.